4, 3, 2, 1, atención, atención, 1.500 metros, 3.000 metros, 4.500 metros, aleluya. Bioshock Infinite es el juego que todos estábamos esperando. Hemos recibido decenas y decenas de shooters estos últimos años, pero siendo justos podemos afirmar que ninguno ha sido comparable al primer Bioshock. En términos artísticos, de historia y ambientación, la gente de Irrational Games simplemente está a otro nivel, y eso no tiene fecha de caducidad. Echemos un vistazo a este segundo juego y veamos si han vuelto a tocar techo. La historia de Bioshock Infinite nos pone en la piel de Booker DeWitt, un personaje del que nada sabemos que tiene una única misión en el juego. Sacar a Elizabeth con vida de Columbia, una ciudad aérea aislada del resto del mundo, y llevarla de vuelta a Nueva York. ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Ya se acerca. Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme, la he buscado. ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Dame eso! Desconocemos la motivación de Booker por la que lleva a cabo esta misión, y nada sabemos de su pasado. Pero necesita que salga bien, y demuestra que tiene medios y recursos para conseguirlo. Dime, ¿de dónde eres DeWitt? Nueva York. ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo, nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo. Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste. ¿Cómo crees que he acabado aquí? La ciudad de Columbia, por supuesto, es uno de los lugares más intrigantes y enfermizos que he visto en un videojuego. Un lugar regido por la religión fanática, reflejo de los Estados Unidos más conservadores, que nos enseña a pensar cuán equivocada y ciega puede llegar a estar una sociedad. Y Elizabeth no es una chica normal. Tiene la capacidad de abrir brechas en el tiempo y el espacio, y está encerrada en lo más alto de la ciudad. Joder. Muy bien. Puedo hacerlo. No quiero contar más de la historia porque empezaría a revelar detalles de la trama, y es lo último que quiero con este juego. Pero puedo deciros sin miedo que Bioshock Infinite es posiblemente el juego que más he disfrutado esta generación, y gran parte de la culpa recae sobre la historia y la ambientación. Es lo que consigue que este juego brille por encima del resto. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Quédate ahí, queda. ¿Qué pasa? Este Infinite es muy parecido al primer Bioshock con un mando en las manos. Los famosos plasmidos que recombinaban nuestro ADN para darnos poderes especiales en el primer Bioshock, aquí se conocen como vigorizadores, y permiten que Booker utilice su mano izquierda para soltar descargas eléctricas, bolas de fuego, bandadas de cuervos o para poner a las máquinas y a los humanos en su bando en medio de un enfrentamiento. La lástima es que se cuenta mucho menos de la razón científica por la que un elixir otorga este tipo de poderes a un ser humano. La mano derecha, como en el primer Bioshock, empuñará las armas. Solo podréis llevar dos armas a la vez, aunque podréis equipar cualquiera que encontréis. Tanto las armas como los vigorizadores se pueden potenciar con dinero en las máquinas expendedoras que hay repartidas por la ciudad. De hecho, es interesante hacerlo, porque el juego se puede llegar a poner muy agresivo en ocasiones. Tenedlo en cuenta. Necesitaréis dinero para mejorar vuestro equipo. Pero eso no es problema. Ya sabéis que en Bioshock podéis registrar cualquier cuerpo que caiga al suelo, y casi cualquier objeto que encontréis. Cubos de basura, escritorios, armarios, cualquier cosa. Algunas habitaciones u objetos estarán cerrados con candado. Afortunadamente, tenéis ganzúas y tenéis a Elizabeth, que sabe usarlas. El rol de Elizabeth en el juego es muy interesante, y en ningún caso molesto. Lo más importante, no os tendréis que preocupar en ningún momento por ella. El juego os deja muy claro desde el principio que Elizabeth sabe cuidar de sí misma, así que no será una distracción en combate. Todo lo contrario, muchas veces cuando vayáis mal de salud, o munición, llamará vuestra atención para lanzaros lo que necesitéis. De igual modo, en las secciones más tranquilas del juego, os aconsejará visitar ciertos lugares si queréis encontrar recursos, algo que acaba siendo del todo enriquecedor. Ya hemos dicho también que Elizabeth sabe abrir grietas en tiempo y espacio, y muchas veces esa facultad será de gran ayuda en combate, ya que puede traer a escena elementos no presentes en ese tiempo y lugar que jueguen a vuestro favor. El desarrollo de Bioshock en esencia es lineal, pero no lo parece en ningún momento. La ciudad de Columbia ha sido construida para que pueda ser explorada por tramos. Tenéis acceso a casi cualquier estancia y rincón del decorado, pero en todo momento podéis pedir al juego que os diga hacia dónde ir para continuar con la historia. Los raíles aéreos de la ciudad funcionan de maravilla, potencian la sensación de libertad y el sentido de la exploración en el juego, y son de gran ayuda cuando el combate sobrepasa al jugador y necesita distanciarse. El diseño de Bioshock Infinite es inmejorable, tiene muchas posibilidades de recreo, pero mantiene siempre en primer plano la narración de la historia. Está sangrando. Ven aquí. Lo que acaba de pasar ahí, ¿no? No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Del apartado técnico no puedo decir demasiado que no hayáis visto ya. Os habréis dado cuenta de que ante todo Bioshock Infinite es único. Eso no se lo quita nadie. Artísticamente es de lo mejor que he visto en mi vida. No solo hablamos de una ejecución impecable, hablamos de las mejores ideas que ha tenido esta industria en todo su haber. La ciudad de Columbia está viva. Resulta imposible no pasarse las dos primeras horas de juego mirando a vuestro alrededor para entender y admirar la estructura de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo siento que un juego me transporta a un lugar y que ese lugar existe. Es alucinante, sin más. Los personajes principales y la relación que tienen entre sí son novedad en un Bioshock y hacen que la historia y todo lo que acontece en la misma se humanice muchísimo. Adquiere una carga emocional mucho mayor y el jugador necesita saber más de los personajes en todo momento. Ningún juego dosifica la información y juega con el que está al otro lado de la pantalla como lo hace Bioshock Infinite. Es una experiencia irrepetible. ¡Espera! ¡Rápido! ¡Llama al extensor! ¿Qué? ¡Qué día! ¡Pulsa el botón! El apartado sonoro cumple con las necesidades del juego hasta el último segundo. La aventura está cargada de ambientes que dependen enteramente del sonido. Bien sea a través de melodías de la época, contundentes efectos de sonido, grabaciones que ayuden a entender la situación o los diálogos entre los protagonistas que no podrían haber sido mejor tratados tanto en la versión original como en su traducción al castellano. En resumen, Bioshock Infinite es un juego impecable, de principio a fin. Tiene la mejor campaña que ha dado esta generación. La experiencia de juego es irrepetible y lo único malo que tiene es que llega un momento en que el juego se acaba. Bajo mi punto de vista, imprescindible en cualquier colección. Seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona todo, pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. ¡Dios mío! ¡Hay que seguir quitándole aquí!